El alcalde de Manilva y el delegado de Infraestructura han mantenido un encuentro con la responsable de la Junta de Andalucía en el área de fomento para tratar diferentes asuntos de importancia para el municipio y dar luz verde a otros tantos que se hayan bloqueados. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el concejal de Infraestructura y Mantenimiento Urbano, Diego José Jiménez, han mantenido una reunión con Carmen Casero Navarro, responsable de la Junta de Andalucía de las áreas de fomento, infraestructuras, ordenación del territorio, cultura y patrimonio histórico para tratar varios asuntos de interés para el municipio. Uno de los temas puesto encima de la mesa ha sido el desbloqueo de la calle Pósito, cuya respuesta ha sido positiva, por lo tanto pronto se obtendrá la autorización pertinente para su actuación. En el apartado cultural se ha deliberado sobre el yacimiento del castillo. Para el consistorio manilveño es muy importante poner en valor nuestro pasado, exponerlo y ampliar la oferta turística, ya que la relevancia es sobresaliente. Los responsables municipales también trasladaron a la delegada la necesidad de que la Junta recepcione la circunvalación de Manilva, al convertirse en un tránsito muy utilizado y necesitar de un mantenimiento constante. Una de las cuestiones más destacadas de este encuentro ha sido la relacionada con fomento y el deseo municipal de que la A377 sea de titularidad municipal y se logre realizar el proyecto de la senda peatonal entre Manilva y Sabinillas, que conectaría los dos núcleos. Se trató de un encuentro muy productivo, con la satisfacción y el deseo de que todos estos propósitos tengan luz verde y se pueda actuar de inmediato.